Bueno, pues en esta ocasión estamos con nuestra columnista y especialista Genoveva Javier, que en ella es la que escribe Atrévete a engañarme y donde ustedes pueden ver amables lectores a través de nuestras páginas de Ahora Tabasco y bueno, pues vamos a preguntarle respecto cómo ha sido, cómo ha resultado este 2019 muy ajetreado socialmente hablando, a ver, cuéntanos. Primeramente saludos a todos nuestros lectores y la gente que nos ve a través de redes sociales, de internet, ahora Noticias, ahora Tabasco, pues mira, ha sido un año muy interesante, sin embargo, creo que se ha detonado muchísimo la violencia y hay que señalar algo que no se ha tomado mucho cuando se genera contenido, ya sea en lo que sucede día con día y si eso le sumas lo que se expone a nivel mundial, internacional, junto con el entretenimiento, hay un incremento muy grande en materia de violencia, pero lo más interesante es que la edad crítica en las personas, en su formación, que impacta con esa violencia es de los 8 a los 12 años. Quiere decir que los niños son, y los pequeñitos desde que están en la primaria y secundaria, se ven influenciados de tal modo que se vuelven insensibles en lo que ven. Por lo tanto, una simple pelea, un golpe, para él va a ser totalmente normal y estamos generando una comunidad de gente violenta socialmente. ¿Cómo enfrenta uno la vida a pesar de las adversidades, del contexto? ¿Cómo comportarse con los demás? Así es, totalmente, y yo creo que, bueno, pues este año va a depender totalmente de nosotros si nos va bien, si nos va mal. Hay quienes hablan de las leyes de la atracción, yo creo que todo te lo forjas tú mismo, no depender de la suerte, sino de qué tan duro le trabajes. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, estamos aquí con la maestra Genoveva Javier, ella escribe, atrévete a engañarme, en las páginas de Ahora Noticias. ¡Gracias!